Hola a todos de nuevo, bueno, esta semana voy a comentaros la película La tumba de la Illa. Voy a intentar que el vídeo sea corto porque, bueno, se corta la grabación, voy a intentar grabarlo en un solo vídeo, si no, pues me tocará hacerlo en dos veces. Bueno, La tumba de la Illa es una película dirigida por Roger Corman y basada en una novela de Edgar Allan Poe y protagonizada por el gran Vincent Price. Roger Corman ha sido el director que más películas basadas en novelas de Edgar Allan Poe ha llevado al cine, igual que Stuart Gordon es el que más ha llevado al cine las obras de Lovecraft, Corman ha sido el que más ha llevado las novelas de Poe al cine. Y el actor fetiche ha sido siempre Vincent Price, ese grandísimo actor que, vamos, es uno de los más grandes del cine de terror, pues a esta altura de gente como Christopher Lee o Peter Cushing. Y la mayoría de las películas, exceptuando La obsesión que la protagonizó Ray Milan, fueron protagonizadas por Vincent Price. Mucha gente piensa que Roger Corman, pues es un director muy cutre, un director, pues de una serie B muy, muy trapera, llegando incluso a la serie Z. Esto no es así, como director ha sido un director muy bueno. Y luego lo que pasa es que la trayectoria como director fue muy corta y luego se empezó a producir películas. Y ya las películas que produjo, pues ya sí que es verdad que muchas fueron, pues, películas, pues del montón, muchas muy irregulares. Pero la etapa como director que estuvo fue una etapa muy buena. Es un hombre, de hecho, él escribió un libro que dijo cómo hacer más de 100 películas y no arruinarte en el intento. Él, con muy poco dinero, dirigía películas y ganaba mucho. O sea, él era del pensamiento de gastarte poco y recaudar lo máximo que puedas. Un poco en la línea de lo que están haciendo ahora productoras como la Blumhouse. Y prácticamente todo el cine de terror ha sido así. Siempre hay presupuestos muy bajos e intentar sacar el mayor rendimiento posible en taquilla. Y bueno, La tumba de Laia es la última película que hizo como basadas en novelas de Edgar Allan Poe. Y si no me equivoco, creo que también fue la última que hizo como director. Y la película va sobre, pues, una chica que va con un caballo en una cacería de estas del zorro. Va con su padre y pasa al lado de un cementerio, así muy derruido ese cementerio. Y entonces cae del caballo y se desmaya. Entonces acude un hombre que vive al lado del cementerio en una mansión que es Vincent Price. La ayuda y tal y entonces ella, pues bueno, está agradecida. Resulta que ella tiene un amigo que parece que el amigo está como enamorado de ella. Y van a visitarlo a veces. Y él es muy arisco, es como su mujer murió hace poco. Él muchas veces va al cementerio a ver a la tumba de su mujer, que es Laia. Y es como muy reservado, así muy arisco con la gente. Pero ella como que se siente atraída, ve como algo así misterioso en él. Ve como una persona muy atormentada. Y se enamora de él. Y bueno, al final logra conquistarlo y se casa. Entonces la cuestión es que él tiene como el pensamiento. Cuando su mujer murió, antes de morir, le dijo que la voluntad de una persona puede ser tan grande que puede incluso burlar a la muerte. Que ella burlaría a la muerte y que sería siempre, siempre la esposa de él. Esto como que se le quedó metido en la cabeza. Entonces él muchas veces por la mansión es como que ve sombras, oye ruidos. Se cree que la ve por ahí. Es como que tiene en la cabeza de que hay una presencia, la presencia de ella sigue ahí en la mansión. Es decir, o bien el espíritu de ella, o incluso llega a pensar que no esté muerta, de que esté viva y esté escondida por la mansión. Pero él también tiene la duda de que a lo mejor su subconsciente le esté jugando una mala pasada y sea él mismo el que realice ciertas actividades. Por ejemplo, en la tumba se borra la fecha de la muerte. Y él piensa que eso que puede ser, de que a lo mejor esas palabras hayan calado en su subconsciente y sea él mismo, sin darse cuenta, el que realice esas acciones por la noche se despierta como se levanta a sonámbulo y al día siguiente no recuerda por dónde ha ido. Y él piensa eso, que puede ser a lo mejor que sin querer haga cosas y luego él no se acuerde de esas cosas que ha hecho y piense que sean realizadas por la mujer o el espíritu de la mujer. Pero ya no es que la vea él solo, o sea, la mujer que tiene ahora, la recién casada, también oye ruidos, tiene sueños que sueña con la ella, en el cepillo del pelo también ve cabellos negros. Ella es rubia y ve cabellos negros de la ella, que por cierto la actriz que interpreta a la ella es la misma actriz, simplemente como una peluca morena. Y entonces pues también, la película juega un poco en que habrá, o sea, habrá un espíritu ahí de la ella y está atormentando a la chica porque no quiere que él rehaga su vida con otra persona. Será que a lo mejor en realidad esté viva, aunque al principio se ve como un tierra en el cadáver, pero bueno, luego hay una sorpresa que no voy a desvelar. Estará viva, escondida y querrá hacerles una mala pasada, tanto al marido por haberse casado con otra persona y a la mujer. O será él también piensa que él, su subconsciente, le esté jugando malas pasadas y sea el que realiza todas esas acciones y luego no se acuerde. Voy a parar que llevo cinco minutos y pico, voy a hacer otro vídeo. Ahora sigo.